Ay, ¿con qué estás Minecraft? Estoy tan emocionado por empezar este trabajo. Hey, hola, ¿a ti también te contrataron para que estés en Minecraft? Sí, me dijeron que tendría una casita en un mundo pacífico, podría hablar con... No manches, ¿qué crees que estás Animal Crossing? No, nosotros seremos esclavos. Pero no te preocupes, ahora hay que hacer una casa antes de que oscurezca o valemos caca. Ya sé, nada más hay que integrarnos a esa aldea de ahí. Nosotros somos aldeanos normales y ellos son de otro bioma. ¿Y qué? Somos xenofóbicos por naturaleza. Ah, sí. ¿Dónde se habrá metido Gutiérrez y... ¡Ah, Gutiérrez, cuidado! ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Tienes a toda la fano hostil existente a tu lado? Ah, los mobs no te preocupes, estamos de chill. ¿Cómo es que no les tienes miedo, no tienes ent... ¡Ah, cuidado, mini-zombie! Ah, en serio, no le temes a todo lo demás, pero si un mini-zombie estás muy tonto. ¡Ah! Aún con constantes robos, creo que este lugar es genial, me encanta vivir aquí. Buenas noches. Espera. ¿Dónde amanecí? Hey, ¿qué onda? Estamos en la misma zona de tradeos. ¿Qué? ¿Pasaría aquí toda mi vida? Ah, no me di cuenta que metí un over de aquí sin querer. Ni modo sacarlo. Sí, por favor, saca... ¡No, no, no, esperatelo!